Muy bien, mencionábamos la importancia de sacrificarse por la esposa, privarse de un partido de fútbol, por caminar con ella de la mano por la playa, por el parque o por un lugar especial, hacer una caminata con ella, escucharla, así como escucháramos a nuestro cliente, a nuestro jefe de la oficina, con esa emoción, con ese marketing mencionábamos, entonces tratar de poner la atención esmerada y la mejor para nuestra esposa que es lo más importante debería de ser en la vida del esposo, toquela por favor, llévela de la mano, póngale el brazo, en público decíamos, en privado 100 puntos para el esposo que gusta de acariciar y tocar a su esposa, pero si lo hace en público, mil puntos para ese esposo, gana mil puntos frente a su esposa, acariciarla, darle un beso, preséntese con ella en público, elógela en público, es muy importante estos puntos, puesto que hacen sentir a su esposa realmente importante, gigante, útil, admirada, amada por su esposo, por favor, nada de quejas, de sarcasmo, de crítica, de burla frente a los demás, mucho peor, puesto que eso deteriora la relación y deshace el amor, participa en las actividades de su esposa, de repente es un esposo muy, gusta mucho del deporte, gusta mucho quizá de las conferencias, quizá gusta mucho de la música, quizá gusta mucho del negocio, etc., pero la esposa pone otros intereses y él, bueno, eso es ella, yo con lo mío, y jamás interesa y eso hace sentir en abandono e incompleta soledad a la esposa, haga notar que usted la admira, que eso es mayormente frente a los demás, ella se sentirá muy feliz y los hijos disfrutarán de este amor, sea cortés, puedes ponerle la silla para que se sienta, retrocederla, cerrar la puerta del auto, abrirlo, puedes allí dirigirle un silbido, un guiño, es importante, te preguntas tú, esposo, me estás escuchando, ¿cuándo fue la última vez que le hiciste un guiño a tu esposa? Haciéndole sentir cuán guapa, cuán bonita se ve, es muy importante decírselo intencionalmente, sea un padre comprensivo, un padre atento, eso halaga, ya se sentir feliz, emocionada y gozosa también a la esposa, considera el desarrollo de su esposa, a veces el esposo, él, tiene ya especializaciones, hace diplomados, maestrías, doctorados, pero la esposa no, no ella con los niños, hay que preocuparse también por los intereses de ella, desarrollar su vida intelectual de la esposa y eso también agradará y hará más feliz, no solo a ella y a ti, sino también a los niños, como ejemplo de ser padre, de ser esposo, reservar un tiempo para pasarla juntos, tiempo para pasarlo, vivirlo juntos, es muy importante que por lo menos, algunos dicen tres veces al año mínimo, pero yo te sugiero una vez por mes incluso salir, encargar a los niños con alguien de confianza y poder salir solos, tu esposa y tú, a un lugar especial, puede ser una tarde, una noche, puede ser un fin de semana. Y por último, sea líder espiritual de su familia, para la esposa es una necesidad, una necesidad primaria, que el esposo asuma ese papel de un sacerdote, de un pastor, de un padre religioso en la familia, con ella y con los niños, así como él es el sacerdote o el pastor de la familia, él tiene que aceptar que la esposa también es la maestra del hogar, de la escuela del hogar, no tanto de los niños, pero también del esposo. Hermoso cuando que el esposo puede confiar en la delicadeza, en la sapiencia de la esposa y también puede insertar cambios en su vida, en su conducta, en sus hábitos, por la esposa sabia que tiene a su lado, puesto que reconocerá que ella es sabia, si él fue sabio al elegirla, al escogerla. Estaremos orando por ti, que Dios te bendiga infinitamente.